Porque esto ayuda mucho a que no nos confundan. Lamentamos lo que sucede cuando pierde la vida un periodista. Lo lamentamos mucho, de manera sincera. Pero no es lo mismo en cuanto a la actitud que prevalecía. Anteriormente. Y vamos a continuar combatiendo la inseguridad, el crimen y la impunidad. No se va a permitir la asociación delictuosa entre autoridades y el crimen. Miren esta lámina. No se va a permitir la asociación del crimen y la impunidad. No se va a permitir la asociación del crimen y la impunidad. 1.412 fallecidos. Heridos y detenidos. 1.127. Ahora. Ahora. Heridos y detenidos. 353 fallecidos. 212. 312. 312. 412. 412. 412. 512. 512. 512.